Referente a la situación que se registra en la Secretaría de Bienestar, continúan las denuncias por despidos injustificados que se han dado en la delegación Durango y esto lo explica en entrevista a una de las afectadas, Betsabet García. Fui servidora de la Nación en marzo del presente año, el regional Humberto Sánchez simplemente me envió un mensaje de texto, tú ya no vas a seguir laburando porque eres estudiante, pero ni siquiera me dio motivo alguno por mi despido, simplemente me mandó un mensaje de texto diciéndome, tú ya no vas a seguir laburando y ya. Ahora, ¿era motivo para que te corriena por el hecho de ser estudiante? Claro que no, claro que no, no se me hace justo que vengan personas que ni siquiera tienen el conocimiento de todo el recorrido que han tenido las personas, simplemente vienen a decir, tú ya no laboras y ya. Y es que señalo que en su caso no existe ninguna justificación para que se haya dado este despido. Estamos buscando al delegado, un año, no permiten verlo, el delegado no atiende, va, se está uno ahí en la secretaría desde todo el día esperando a ver a qué hora nos hace el favor de atender, no, salen los que lo protegen o no sé, salen a decir simplemente, el delegado está muy ocupado, no va a poder atender. Y por qué no va a poder atender si es un servidor público, para eso es, para escuchar a las personas, para hacer caso y ni siquiera atiende. Un año tenemos buscando al delegado y nada más no. Esta fue la denuncia pública realizada por parte de la ex servidora de la Nación, Betsabet García. Con la imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez. Gracias por ver el video.